Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Bueno, a ver si me pone la musiquita, que a mí me gusta la musiquita. Hoy viene un príncipe de la paz, de verdad. Esta canción es un homenaje, porque hoy estoy de buenas pulgas, un homenaje a muchos de los dirigentes que tenemos en el fútbol colombiano. Esos que a la hora de cumplir los contratos, que los cumplan conmigo, pero yo no cumplo los míos, ¿cierto? O sea, yo no cumplo la parte mía, que cumplan conmigo. Esta canción va dedicada a los que piden que la televisión les pague cuando no ponen a rodar el producto, empezando por el presidente Ladi Mayor. Ya, empezando por el presidente Ladi Mayor. Porque, a ver, que la televisión no les pague es un lógico, un lógico, un lógico. Porque los contratos son de ida y vuelta. Ustedes dan un producto, yo les pago. Ah, que ustedes no lo pueden dar por fuerza mayor, pues entonces yo por fuerza mayor tampoco lo puedo pagar. No puede ser uno tan cara dura de venir a decir, no, es que si no me pagan no juego. No, juegue para que le paguen. Esa es la ecuación. No son todos, afortunadamente. Caraduras hay cuatro o cinco ya, por si acaso. Tampoco es que vaya a decir que hay veinte caraduras. No, hay cuatro o cinco. Y yo no sé si aplicarle también esta canción a los federativos. Canciones viejas que parece que fueran hechas por esta época, ¿no? Y con modelos puntuales. Bueno, venga. En el caso de la federación, yo les voy a decir sinceramente, ¿no? Hoy que estoy de buen talante. No meto las manos al fuego por nadie, por nadie, por ninguno, ni por los que están, ni por los que aspiran. Es que eso es lo grave del tema. Aquí hay una connotación legal. Venga, una connotación legal. Porque en este momento sería, además, buenísimo pararse uno en este púlpito y decir, renuncien ya. Váyanse ya. Pero, ¿saben cuál es el problema? Que es que ellos tienen una instancia. Y la instancia la acabó de explicar Robledo temprano, el que fue superintendente, el que armó todo este rollo. Y es que, evidentemente, después de la sanción ayer, viene una reposición ante la misma SIC. Blanco es, gallina lo pone, frito se come. La SIC va a ratificar. En el momento en que ratifique, los señores tendrán que pagar. Eso es quitarle un pelo al burro, ¿no? 300, 400 millones para ellos es poco. Igual van a tener que pagar. Pero ahí no termina el tema. Ahí no termina. Ellos tienen la posibilidad de demandar. Y a través de la demanda, podrían conseguir una nulidad. Y en el momento en que la nulidad se dé, ya no son responsables. Serían inocentes. Y les tendrían que devolver la plata. Entonces, obviamente, en ese momento quedan restituidos todos sus derechos. Y decirle a estos fulanos que se vayan hoy, para de pronto tenerlos que todavía quedarles debiendo mañana, yo sí prefiero aguantarme un poquito. No soy tan culicaliente como un montón. Ya, que se larguen ya. Pues sí, sería rico decirles eso. Váyanse ya. Pero es que tienen unas instancias jurídicas que todavía les permiten y les permitirán por lo menos jugar esa carta. Y mientras eso sea rodeado, cobijado por la incertidumbre, no se puede cerrar el capítulo. En lo administrativo, explicaba Robledo, evidentemente, con la ratificación del fallo, después de la reposición, que es la primera instancia, ellos se verán obligados a pagar. Y la condena está. Pero tienen el recurso de la nulidad. Que ya pasa a ser manejado por un tribunal primero en Cundinamarca y posteriormente el Consejo de Estado. Por eso la FIFA los ha ratificado. Y por eso la FIFA los ha respaldado. Seguramente no los respaldará cuando la nulidad no se dé. Pero para eso falta tiempo, faltan meses. Eso por un lado. Quienes respetamos no solamente la institucionalidad, sino lo legal. Ahora, ¿qué esto tiene de político? Seguramente. En Colombia la justicia está politizada. Eso todos lo sabemos. Pero abrir un capítulo a favor o en contra, definitivo, en este momento no se puede. No sería justo legalmente, ni operativo legalmente. Ahora, hay otros temas. Hay gente que dice, frente a una circunstancia como esta, yo me voy. Pero eso ya es la iniciativa de cada cual. Frente al panorama, uno empieza a evaluar candidatos. Y yo les digo con absoluta sinceridad, con absoluta franqueza. Y desprovisto de cualquier prevención. En el fútbol no hay quien pueda llegar con pinta ministerial, bueno, ministerial no de Colombia, sino ministerial mundial, de país desarrollado, con embalaje de mandatario, que es lo que necesita una federación de fútbol. Una federación de fútbol, tiene un rango muy importante. Lo primero es que tendría que hablar por lo menos dos idiomas, porque casi todo en FIFA es en inglés. Y aparte de eso, pues, pinta de mandatario. Yo pues ahí no veo a nadie con pinta de mandatario. Y menos con la capacidad de tal. Sí, porque uno ve. Lo que pasa es que los países nuestros no pueden servir de ejemplo ni de espejo, ¿por qué? Pues ya lo hemos visto en la serie El Presidente, todos igualitos. Pero sí a nivel mundial, como para sentarse uno en el buró de la FIFA o por allá, en Europa, acotejar con Seferini y el italiano o el inglés, ¿cierto? Yo no sé. Además, si los medimos por los conocimientos futbolísticos, pierden, ¿no? Pero pierden por goleada, porque entienden muy poquito del tema. Entienden del negocio, que es distinto a entender del juego. El juego es una cosa y otra cosa es el negocio. Una cosa es la industria del entretenimiento, que, admito, tiene el fútbol como un pilar fundamental, y otra cosa es entender el juego como tal. Tomar decisiones, no solamente desde lo económico, sino también desde lo deportivo. Un equilibrio casi imposible en la dirigencia colombiana, salvo contadísimas excepciones. Ya en Colombia no hay dirigentes de la talla de los de antes. A ver, ¿alguien se parece aquí a Alex Gorayev? Ustedes los pelados no tuvieron la oportunidad de conocer a don Alex. Incluso, voy a ir más allá. Hombres discutidos como Jorge Correa. Pero, que hacía las cosas como había que hacerlas desde un marco deportivo y con la habilidad, porque la tuvo, para manejar muchas cosas. Sobre todo, épocas siniestras que tuvo el fútbol colombiano. León Londoño, Alfonso Senior. Todavía hay muchos dirigentes activos que están retirados. Aquí hay gente muy capaz. Hernán Yunes, por ejemplo. Un hombre desperdiciado. Conocedor del fútbol como ninguno. Administrador de grandes empresas. Una persona como esa perfectamente podría llegar. Pero están erradicados por esta clase dirigencial a la que no le interesa ese tipo de personas. Le interesan los inoperantes, los que se parezcan a ellos. Los semejantes, los pares. Y por eso les digo que todos están cortados con la misma tijera. Entonces, yo sí prefiero viejo conocido que nuevo por conocer. ¿Para qué? Para estar en la misma. Al Perdomo en la Di Mayor lo sacaron a sombrerazos por malo. Y ahora a Vele lo quieren sacar a sombrerazos por lo mismo. Y van a traer uno igual. Hablo de Di Mayor. En el caso de Federación, ni hablar. Que los aspirantes a la Federación... ¿Sabe qué? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. No digo nada más. Ahora, si me dicen que afuera de la empresa privada va a venir alguien, se lo compro. Porque en la empresa privada de ejecutivos, muy competentes. Gente muy buena. Y no voy a hacer nombres. Pero hay gente muy buena. El único inconveniente es que de pronto no conocen la parte deportiva. Pero frente a las pobrezas y miserias dirigenciales que tiene el fútbol en la actualidad, pues hombre, uno hasta podría pensar en que una persona de esas que venga de fuera podría tener asesores que conozcan de la parte futbolística. Y como son empresarios, administradores, a los cuales refiero, ellos saben muy bien que se pueden apoyar en algunas personas porque trabajan en equipo. Aquí, en la dirigencia del fútbol, yo creo que no trabajan en equipo ni para hacer las reparticiones chuecas. Si es que, pues, por supuesto, se demuestra que... Ay, Dios mío. Afortunadamente, hoy estoy en paz. Estoy tranquilo. No estoy como esos populistas que con su discurso intentan incendiar el país, que quieren deslegitimar las instituciones y que todos los días cuando salen o trinan, cuando salen a hablar o trinan, vomitan una promoción de mentiras y de odio que es la que termina acabando con el país. Y al final el fútbol hace parte del país, ¿no? O sea que no les extrañe que en el fútbol haya lo que afuera hay. Yo no creo en los mesías. Ni desde la política, ni desde el gobierno, ni desde la administración del Estado, ni la cosa pública, y menos en la parte futbolística. Yo aquí, entre los dirigentes, no conozco a ninguno que se parezca a un mesías, aunque crean algunos que lo son. Yo no creo en esa figura. Entonces, por ahora, digamos que tienen las instancias legales y mientras las instancias legales existan, uno no puede cerrar capítulos, ni ventanas, ni puertas, ni cerrar nada. En este momento decirles culpables, pues sí, temporalmente lo son. Pero mañana una acción podría determinar lo contrario y entonces ¿qué hacemos nosotros? ¿Nos tragamos las palabras? Eso desde la legitimidad y lo legal. Pero insisto, definitivamente estamos llenos en la dirigencia colombiana de gente con unas ambiciones desmedidas y una incapacidad flotante y notable. Y aparte de eso, salen muy dignos y muy doctos y muy bien puestos a exigir que se les cumpla. Es que eso es lo más simpático de estos últimos procesos. Esta pandemia me ha permitido ver cómo los que están en mora son los que exigen la mora ajena. ¡Ah! Lo primero que uno tiene que hacer para poder exigirle a los demás que cumplan con sus obligaciones es cumplir con las propias, con las suyas. Y también, aparte del desconocimiento de la parte deportiva, hay un desconocimiento de la parte legal, como eso de que si no hay plata, no juego. No, pues es que te dan la plata es para que juegues o porque juegas. Los contratos son de ida y vuelta. Los contratos no son para beneficiar a unos y perjudicar a otros. Dicen por ahí en la calle que los buenos negocios, bien interpretado, por supuesto, los buenos negocios son aquellos en los que ganan todos. Sesión 75 Y ahora en palabras mayores. Tiempo para entender mejor el juego. Ayer perfilamos a los jugadores. ¿Cómo se ficha? ¿Cómo se contrata? ¿Cómo se sigue? ¿Cómo se analiza? A un jugador de fútbol. Los 50 ítems de información distribuidos en 9 perfiles. Entonces, cuando un equipo va a contratar a un jugador o cuando alguien va a analizar el rendimiento de un jugador, tiene que partir de unas características múltiples. Primero, las del puesto específico y luego rendimiento, táctica, técnica, condición física, perfil condicional, psicológico, social, personal y económico, de acuerdo al profesor Tito Ramal. Hace unos días, y traigo el ejemplo práctico, hace unos días, el Barcelona y la Juventus llegaron a un acuerdo para intercambiar fichitas del Panini. Usted se lleva a Pianis y yo me traigo a Artur. Dijo la Juve y aceptó encantadísimo el Barcelona. Estos jugadores ocupan posiciones diferentes. Pianis es Busquets y Artur es Iniesta. Posiciones totalmente diferentes en la cancha. Uno es medio centro con algunas características de pivote en los equipos que juegan 4-1 y el otro es un medio centro ofensivo con características de interior. Por lo tanto, las evaluaciones difieren. Las características son distintas. Entonces, cada posición tiene unas características diferenciales. El puesto específico de cada cual tiene unos aspectos que deben ser evaluados independientemente. Cuando eso sucede, hay que ir a unos aspectos más generales que cobijen las dos posiciones. a ver, si voy a evaluar a Pianis, tengo que recoger el radar que me da unas valoraciones cuantitativas de sus cualidades en cuanto se refiere a la referencia posicional, al dominio de ritmo de juego, a la velocidad, a la contundencia defensiva, al desarrollo de los cambios de orientación, si puede o no superar líneas con un pase, la técnica del uno contra uno que es la técnica del duelo, la continuidad del juego y si tiene o no juego aéreo. Porque esas son las características del medio centro defensivo más las características del pivote. eso tendría que ser Pianis y eso tendría yo que calificarlo de Pianis. Pero mi pregunta es si voy a cambiar hombre por hombre estoy cambiando jugadores de la misma posición y de la misma función, la respuesta es no. Son distintos. Entonces tengo que buscar aspectos que coincidan en ambos jugadores para saber quién tiene el beneficio y quién tiene el perjuicio. Esto es lo que tendríamos que evaluar en Pianis y que tendríamos que evaluar en Artur. Capacidad de trabajo, capacidad asociativa, el recurso técnico en el hombre contra hombre, llegador a la frontal del área, movilidad, ayudas defensivas, dominio del ritmo de juego, velocidad del mismo, participación en la gestión colectiva, profundidad ofensiva si supero adversarios con línea de pase o no. ¿Se dan cuenta que son totalmente diferentes? Entonces, si yo soy un evaluador de perfiles, si soy un scout y quiero entregarle a mis jefes, a mi técnico o a los dirigentes una calificación de los jugadores, lo primero que tengo que decirles es ustedes no están cambiando puesto por puesto, ustedes están cambiando centrocampista por centrocampista, pero no están cambiando pivote medio centro defensivo por pivote medio centro defensivo, sino pivote más medio centro defensivo por medio centro ofensivo. Y el ejemplo está en las últimas alineaciones. Si ustedes miran, voy a tomar como punto de referencia cualquier partido de la Juventus, Ciesny en la puerta, Matuidi cuadrado laterales, Bonucci de light centrales y en el medio hacen un tres triángulo como el que hace Colombia con Barrios, Cuadrado y Jairo Moreno. Ellos tienen Pianis, Rabiot y Betancur. ¿Ya? Y arriba Bernardeschi, Dybala y Cristiano. Entonces Pianis es un cinco. Además ese es el número de su camiseta. Es un cabeza de aria, es un Busquets. Si nosotros miramos la formación del Barcelona cuando juega Artur es Trestegen, Alba, Lenglet, Piqué, Semedo, Busquets de cinco en el puesto de Pianis, Artur en el puesto de cuadrado, comillas pues cuadrado en Colombia y Vidal y luego están Messi, Suárez y Antuán. Entonces tenemos que concluir que para poder hacerle una evaluación a estos jugadores a cada uno hay que encasillarlo en el perfil propio de su posición y luego le metemos lo que hay que meterle en el rendimiento, en lo táctico, en lo técnico, en lo físico, en lo condicional, en lo psicológico, en lo social y en lo económico. Y de ahí vamos a sacar los puntos en los que esos dos jugadores coinciden para poder saber quién acierta y quién no acierta. Hace unos días el diario Marca hizo ese trabajo. Ventajas y desventajas del trueque Arthur Pianis. Y entonces ¿qué agarran? Cosas que sean comunes, comunes para el mediocentro ofensivo y para el mediocentro defensivo o pivote. Dije mal o pivote no y pivote porque una cosa es ser pivote y otra cosa es ser mediocentro defensivo. El mediocentro defensivo es cuando juega solo ahí como Busquets y Pianis. El pivote es en un doble cinco como lo que hace Wilmar Barrios en Zenit de San Petersburgo. A mí eso me tiene muy preocupado porque allá juega con un compañero el doble cinco el famoso cuatro dos en la mitad y un doble cinco un doble pivote. Pero así ya será otro tema. Entonces ¿cuáles son los puntos de coincidencia? Primero lo económico y lo primero que miraron fue lo económico. ¿Quién gana en lo económico? Gana el Barcelona. Gana porque un jugador que fue comprado por treinta fue vendido por setenta. Uno. Dos. En el canje como tal se embolsa doce millones. O sea que la operación es mejor para el Barcelona que para la Juventus. Factor edad. Indudable que ganó la Juventus. Se lleva uno de veintitrés y trae uno de treinta. La proyección del jugador. Esa proyección está en el perfil número ocho que es el social personal. Guarda relación con que Artur es un jugador joven y que juega con la selección brasileña. En cambio Pianis es un jugador ya veterano sin tanta posibilidad de participación aparte que su selección no participa tanto en mundiales como si Brasil. el comportamiento profesional en eso gana el Barcelona. Pianis es una persona con perfil de discreción reserva y familiar. En cambio el otro sale de noche le gusta visitar a Neymar mamá gallo se hace loco entonces en esta gana el Barcelona. la tendencia lesional importantísimo en dos temporadas que lleva Artur en el Barcelona se ha lesionado nueve veces y ha estado por fuera 22 partidos en cambio Pianis en ese mismo tiempo solamente se ha perdido tres juegos la polivalencia que hace parte del perfil táctico empezó como media punta Pianis y ahora es medio centro defensivo o pivote Artur es más interior ahí de acuerdo a lo que tú necesites yo digo que funciona más Artur allá que Pianis aquí porque Pianis viene a jugar en el puesto de Busquets y Busquets es el dueño del puesto y el dueño del equipo y lleva las llaves del vestuario en el trabajo defensivo el Bosnio es mucho mejor en cambio Artur le cuesta lo hace regresa colabora pero no lo siente en el estilo de juego Artur cuadra perfecto en los juegos asociativos el brasileño cuida la pelota la defiende tiene elevado porcentaje de acierto en el pase y recuerda a Xavi en sus mejores momentos en cambio Pianis es un jugador mucho más gris en cuanto al gol tienen respuestas semejantes eso está en el perfil de rendimiento que es el 2 o sea que están parejos y en el balón parado ABP ofensivo ahí le va mucho mejor a Pianis pero va a tener un problema que el dueño de la pelota quieta en el Barcelona es Messi Messi no se la suelta a nadie entonces en estos aspectos usted compara y dice gana este o gana aquel pero la evaluación tiene que ser absolutamente independiente en primer lugar y luego para efectos de saber quién va a sacar mejor resultado de una operación pues naturalmente tiene que ir a los puntos que le son comunes mañana vamos a evaluar los perfiles de los extremos y del 9 y 9 y medio o sea segundo punta para demostrarles que evidentemente es muy complejo y bien tiene razón Bielsa de poner 9 como extremos porque una cosa es el perfil del 9 y otra cosa es el perfil del extremo mañana será otro día Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores Música 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 Música